Música Cuando tenía tres años, me llamaban el chico mudo. El chico mudo porque no acostumbraba a hablar con mis niños, ni mis compañeros del jardín, o una cuestión de sobreprotección familiar que tenía, ya que cada vez que hablaba mal, no me corrigían, sino que asistían a mis pedidos. Luego, cuando comencé a hablar un poco bien en el jardín, me comenzaron a apodar el chico sordo, porque cada vez que se dirigían hacia mí, yo nunca les prestaba atención por estar en mi mundo de la fantasía. Hasta que hubo un día en el que mis niños, citaban a mis padres para decirles de que supuestamente me habían diagnosticado un problema de sorrera. Pero esa tibia tuvo que ser tirada de la basura, ya que en un momento dado de la reunión, pasaba volando un helicóptero y yo asumidamente grité eufóico, ¡Hoy, miren, un helicóptero! Y ya estando en primer grado, mi maestra me comenzó a excluir por mi lento avance que iba teniendo sobre los contenidos teóricos que nos estaba dando en ese momento, como los números, el abecedario, suma y resta, y todo lo que se pueda imaginar. Y le comenzaba a prestar mucha más atención a mis compañeros que iban avanzando de manera más rápida sobre esos temas. Esa nueva maestra les dijo a mis padres de que me mandasen a la psicóloga y a la psicopedagoga, porque supuestamente a ella le costaba enseñarme. Mis padres cumplieron y me mandaron, no solamente a la psicóloga y a la psicopedagoga, sino también a la neuróloga y a la fonaudióloga. Y dijeron que no tenía nada, sino lo que tenía ella, un coeficiente intelectual superior al de un chico de mi edad que lamentablemente estaba siendo tapado por miemamitis y una leve dislexia que tenía. Pero que la única medicina que tenía para solucionar esos problemas, era ir a la maestra particular. Fui a la maestra particular y me dijo que me iba a poder sacar estos problemas de enzima más o menos entre tercero y cuarto grado. Se cumplió lo que me dijo y me saqué estos obstáculos entre medio de esas posadas. Pero a pesar de haber solucionado algunos problemas, las cosas seguían estando prácticamente casi iguales. ¿Por qué digo esto? Porque aún se había tenido algunas maestras y principalmente algunos compañeros que en ese momento eran los chicos 10es que me seguían subestimando por ser un chico que no participaba mucho en clase, no opinaba ni se daba a expresar. A pesar de todos esos momentos en los que me sentí mal y enojado algunas veces, yo nunca bajé los brazos. Me esforcé para superar esas barreras que se me estaban cruzando en el camino. Pero la mayor parte de ese esfuerzo fue realizado por mi mejor amigo que lo llamo el tiempo. El tiempo como aquel que nos define, que nos forma y que nos acompaña a lo largo de nuestra historia. Pero para hacer que el tiempo nos defina, nosotros mismos tenemos que definir de cómo queremos que el tiempo nos defina. Y esto se va a hacer en base a algo que yo llamo la cadena de tiempo. La cadena de tiempo que va a estar formada por tres pasos muy importantes a seguir que van a estar unidos entre sí como si fueran eslabones. Y aquí vamos a tener a los hechos, la superación y la evolución. En primer lugar, vamos a tener a los hechos que van a ser aquellos momentos buenos y malos que ya hayamos vivido en alguna parte de nuestro pasado. Luego, vamos a pasar al siguiente eslabón que va a ser la superación. En donde aquí vamos a utilizar aquellos momentos malos para recordarlos y decirnos Esto me hace mal, no me quiero que me siga pasando. Entonces, en base a esa motivación que nosotros hagamos, vamos o no a poder superar esos obstáculos si tenemos la voluntad de hacerlo o no. Y por último, vamos a tener a la evolución. Si hay superación, puede haber evolución. ¿Qué quiero decir con esto? De que si nosotros logramos sobrepasar esos obstáculos que teníamos anteriormente basta nuestro inconsciente que nos va a decir Si pude superar esto, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, en base a esa motivación que nosotros hagamos, vamos a mejorarnos para formar en sí una autosuperación que nos haga alejar cada vez más de nuestro pasado. Ahora, si nosotros logramos cumplir con esta cadena vamos a tener como resultado de que el tiempo se transforma en un bien sanado. ¿Qué quiero decir con esto? De que el tiempo comienza a tener el papel de nuestro mejor amigo. Aquel amigo que nos va a acompañar y hacer recordar para que nosotros nunca bajemos los brazos y que nos va a dar todas las herramientas y oportunidades necesarias para superar nuestros obstáculos. Como en el caso de mis padres, que siempre me apoyaron mis especialistas, que dijeron que no tenía nada y mi maestra particular y fonaudióloga que me dio los primeros puntos de partida para poder solucionar mis problemas. El tiempo, al ser nuestro amigo va a ser el que siempre va a estar de nuestro lado y nunca nos va a abandonar. Así que, si hay algo o alguien que nos intenta poner obstáculos en el camino para perjudicarnos, no nos dejemos llevar no bajemos los brazos simplemente lo único que hay que hacer es esforzarnos y dejar que la mayor parte de nuestro esfuerzo lo haga nuestro amigo el tiempo ¿Para qué? Para luego ver resultados que serán beneficiosos para nuestras vidas y ver que el esfuerzo progresivo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia han valido la pena. Muchas gracias.